El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de hoy. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es viril, la literatura puede ser noble. Tenemos que virilir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Y sentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. Saber para decidir y argumentar para saber es lo que vamos a hacer de nuevo en la fuerza de los argumentos, como ya estamos acostumbrados. El tema no puede ser otro distinto al del gran boom que tenemos en las noticias y en todos los aspectos de la sociedad colombiana. Sin exagerar podemos decir que Colombia se está conmocionando porque del 29 de julio al 20 de agosto ya todo el mundo sabe qué va a ocurrir. Precisamente por eso tenemos aquí a tres especialistas, analistas desde diferentes ángulos acerca del fútbol. La sub-20 trae como consecuencias todo lo que ya sabemos que ocurre en el país. Pero nuestro deber en este programa es poner en consideración algunos elementos que por lo regular no se ponen en consideración. Por lo regular no se discuten. El fútbol sigue siendo fútbol, los goles siguen siendo goles, los jugadores siguen siendo famosos y la propaganda sigue siendo propaganda. La fuerza de los argumentos estará poniendo en consideración otros aspectos. Bueno, yo debo hacer dos advertencias, la una que no sé nada de fútbol, nada de fútbol, del fútbol como tal, como industria cultural. Pero también la otra, la que le dicen siempre a los vicios, el fútbol en exceso es perjudicial para la salud. Señores, muy buenas tardes en esta cita que vamos a grabar hoy con la fuerza de los argumentos. Tenemos una producción bibliográfica local muy interesante, la profesora Beatriz Vélez, fútbol desde la tribuna, pasiones y fantasías. Vamos a grabar hoy un diálogo con su autora que la tenemos aquí presente, Beatriz, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Eduardo, gracias a ti por invitarme y a los colegas, buena tarde. Muy bien, ella nuestra colega en la Universidad de Antioquia, ya está pensionada, vive en Canadá, pero ha venido a Colombia a hacer la publicación de sus reflexiones acerca del fútbol y una dimensión cultural de la que enseguida hablamos. Beatriz, de nuevo, muchas gracias. Gracias. Está también el profesor Gonzalo Medina, de usted lo conocen, ha estado en varias ocasiones en el programa La Fuerza de los Argumentos, le conocen sus programas, sus libros también acerca del fútbol y está en este momento como profesor en la Facultad de Comunicaciones, director, él es el secretario de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Gonzalo, muchas gracias por estar en esta ocasión. Bueno, Eduardo, muy amable y muchas gracias a usted. Muy bien, también hay otra obra, no es del autor, pero el invitado la trajo, esta es una nueva publicación con la pelota en la cabeza, este es el sexto año, 2011, hoy precisamente está viendo la luz pública, ya cuando ustedes vean el programa, llevará seguramente unos días, pero sale con fecha del día de hoy una compilación de pinturas y obras, fotografías, etcétera, que van a poder ver en esta ocasión del Mundial. Bueno, señores, el fútbol o un campeonato mundial de fútbol, bueno, no les hablé de precisamente a quien trajo el libro, que es Juan Camilo Domínguez, él es sociólogo de la Universidad de Antioquia, investigador del Instituto de Estudios Regionales, el INER. Juan Camilo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien, señores, el hecho de que ocurra un Mundial sub-20 de fútbol en Colombia, ¿qué repercusiones tiene? ¿Qué valor tiene un Mundial de fútbol en un país en conflicto armado? Para mí el evento me parece, digamos, muy importante porque es la ocasión, digámoslo así, para mostrar que en Colombia sabemos jugar fútbol, hay violencia a veces en los estadios, pero también pensamos el fútbol desde perspectivas, digamos, originales, como esa fue la razón fundamentalmente de mi libro, aportar, digamos, a esta celebración mundial una perspectiva de reflexión sobre un evento del que normalmente no tenemos muchos trabajos que lo piensen, ¿cierto? Correcto. Gonzalo, usted que se encargó de hacer una versión acerca del homicidio de Andrés Escobar, que fue tal vez uno de los últimos trabajos, ¿cómo ve la cosa por este lado? ¿El Mundial qué impacto tiene entre nosotros? Pues, partiendo del hecho de que el fútbol ha ido ganando un protagonismo determinante en el mundo, es decir, es otra expresión de la globalización, necesariamente los países, esos países llamados tradicionalmente tercermundistas, digamos que encuentran en un mundial la oportunidad de mostrarse, es decir, de hacer presencia en ese escenario mundial, porque no es solamente Italia, Inglaterra, etcétera, los que normalmente adquieren esa posibilidad de mostrarse, aunque por sí ya están presentes, sino que países africanos, como acaba de suceder, por ejemplo, con Sudáfrica, digamos que tienen esa posibilidad de mostrarse de manera más integral. Entonces, el mundial, podríamos decirlo, se convierte ya no en un fin en sí, sino en un medio, o sea, un medio para mostrar lo que es un país. En el caso colombiano, como lo dice Beatriz, pues sí, se habla regularmente de la violencia en Colombia, se habla del conflicto armado, narcotráfico, etcétera, pero poco se conoce de lo que es el país en su expresión más auténtica. Entonces, pienso que es una oportunidad y que ojalá la sepamos aprovechar para mostrar esta diversidad que es un país como Colombia. Correcto. Juan Camilo, adelante. Considero que el mundial es importante. La infraestructura que se ha preparado para Colombia, los estadios han quedado realmente espectaculares. Una inversión del calibre a hacer, por ejemplo, un estadio como el de Pereira, reconstruido casi un 80%, lo que pasó con el Pascual Guerrero, el mismo Atanasio Girardot, que creo que fue uno de los menos intervenidos en la parte estructural, el de Armenia, ¿sí? Entonces, una oportunidad, digamos, de aprovechar, queda como, digamos, ese capital físico para 20, 30 años. Eso es una, digamos, un aporte bueno que tiene el Mundial Sub-20. Para la ciudad de Medellín, hemos visto como, por ejemplo, los suramericanos, la violencia paró. La violencia para. Curiosamente, como somos fanáticos de que nos vean bien, entonces se hace la violencia. Entonces, digamos, una pausa, una pausa en una ciudad con un conflicto tan pesado como el que tiene Medellín, una pausa de un mes, de 20 días, no queda mal. La gente dice, hombre, se usa el fútbol como propaganda, ¿sí? Santos, uno ve a Santos haciendo propaganda con la selección 20, con la misma Copa América, con la selección mayor. Pero digamos que esa es una cosa que es externa al fútbol, ¿sí? Como dice el profesor, se usa como medio. El fútbol es un medio donde, obviamente, es un deporte masivo, donde la política entra a intervenir. Es decir, no hace parte de la estructura misma del fútbol, de la lógica del fútbol, esa utilización como mecanismo de propaganda cualquiera sea. Y no es solamente el fútbol. Igual han sido utilizados todos los deportes, los mismos Juegos Olímpicos. ¿Sí? Considero, entonces, que es una oportunidad realmente interesante para conocer. Nos va a tocar en Medellín un clásico histórico, Argentina-Inglaterra. Habrá que ir a verlo. En la selección sub-20, en la categoría sub-20. Además, pocos saben esto, pero en el calendario FIFA, en la estructura FIFA, el Mundial sub-20 es el segundo torneo en importancia luego del Mundial de Mayores. Lo que quiere decir que vamos a tener un torneo de importancia. La gente dice, ah, pero el sub-20, pero es realmente importante dentro del mundo del fútbol el sub-20. Adelante. ¿Por qué? ¿Serdón, Eduardo? Adelante. Complementando lo que dice Camilo, muchos de los futbolistas que van a participar en este Mundial sub-20 ya están jugando en la categoría profesional en distintos clubes. Entonces, eso ratifica la importancia del torneo. No, no va a ser un juego de muchachada, pues, y callejero. Todos los muchachos ya experimentados. Correcto. Bueno, en el periódico La Nación, en días recientes, se entrevistaron a Alejandro Apo, uno de los comentaristas más importantes en Argentina. Él decía, el fútbol es cultura. Y lo decía también con cierta energía. Decía, es cultura popular. Yo tengo la percepción de que el fútbol no es cultura popular solamente, es cultura. Cultura de todos los sectores sociales. No sé qué piensan. El fútbol es cultura. Yo dije que no solamente cultura de todos los sectores sociales. Es una, digamos, actividad por excelencia cultural. No puede haber nada más cultural que el fútbol, porque es que la premisa del fútbol, que es, digamos, poner el pie confrontado a la mano para controlar un balón, eso es un acto absoluto de cultura, porque eso es absolutamente innatural. Y la cultura es la innaturalidad, por excelencia. Si hay algo innatural, es jugar fútbol. Porque con los pies con que tú te sostienes y corres, tienes además que conducir el balón. Y no solo eso, sino que tienes que estar preocupado o preocupada cuando se trata de una futbolista, de que la mano no intervenga. Eso es absolutamente demencial. La mano y el pie han estado íntimamente ligados en el proceso, digamos, de desarrollo humano y están ligados en la vida cotidiana, todos lo sabemos. La mano y el pie se juntan y se ayudan. En el fútbol entra en guerra. Con los pies y con las manos que hicimos la cultura. Entonces, si estamos en contra de los pies y de las manos, entonces... No, estamos, digamos, con los pies y con las manos hicimos la cultura, pero nunca entre el pie, en la guerra, entre el pie y la mano, ¿cierto? Eso es descabellado. Eso es absolutamente innatural. Luego, entonces, es por excelencia una actividad cultural. Bueno, una actividad cultural que se puede convertir en un gran negocio. Por ejemplo, eso que se hace de la industria cultural. Camilo decía ahora lo de la propaganda, la publicidad, etcétera, los negocios que se tejen alrededor de eso. Pero, además, los negocios internos. Cuando uno ve que eso está organizado por organizaciones, pues, por instituciones del tamaño de la FIFA, que ustedes acaban de ver cómo eligieron al presidente y los escándalos mundiales porque el 90% de los votos fueron comprados. Según la afirmación de la prensa, pues, no sé si estaré yo haciendo eco de mentiras, pero creo en los datos que dieron. Cuando uno ve que eso es un foco de corrupción, y eso es lo que dirige al fútbol profesional, entonces, ¿en qué estamos? ¿Eso es cultura o es incultura? Yo creo que hace parte de, insisto, son asuntos externos al fútbol. Obviamente estamos hablando de una organización internacional. Según la lógica internacional de los países vinculados a las organizaciones multilaterales, la FIFA creo que es la institución más grande del mundo. Más grande que la FIFA. Que la ONU. Califican, muchos lo califican como un parestado. Eso es, funciona. Hay imposibilidad legal de los estados de hacer intervención en las federaciones nacionales. Si eso sucede, la FIFA sanciona directamente a las federaciones. Pero entonces tu argumento es que una cosa es el fútbol como deporte y como juego y como competencia lúdica, y otra cosa es la institucionalidad política e instrumental del fútbol. Yo diría a vos, Pedro, la lúdica no. Por ejemplo, considero que el fútbol profesional, el que nos convoca el día de hoy, el fútbol del Mundial Sub-20, el fútbol del Mundial de Sudáfrica, el fútbol de Nacional y Medellín, el fútbol de Barcelona-Real Madrid, ese, ese fútbol, el que se juega en la cancha, el de Messi, el de Maradona, el de Pelé. El llamado institucional, ¿Lo podemos llamar así o cómo? El institucional es el de la FIFA. Correcto. El fútbol, el fútbol práctico, como práctica deportiva, ¿sí? Que no es, yo no la considero lúdica en sí porque... Sí, porque es agonística, es de competencia para eliminar... Y porque el deportista de alto rendimiento es precisamente alto rendimiento. Se entrena, trabaja, se ganan sueldos exorbitantes. Ese, ese, ese deporte, esa actividad como tal, pese a que está permeada, no digamos, profundamente por lo que pasa en las esferas de políticas, del fútbol, pese a que está permeada, creo que conserva aún autonomía de esas esferas. Igual uno a veces ve, por ejemplo, que la parte política del fútbol se mete directamente, mete la mano, digamos, al campo de juego. Pero eso es poca vez, y es mal visto. Sí, ¿Eso no será, pues, por lo regular, lo que se ha notado a través de decidir quiénes son los jueces de línea, quiénes son los árbitros, quiénes... ¿Cómo se controla el partido? Sí, 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 sí. ¿Y entonces? Yo veo el fútbol más como un universo total, es decir, eso que tú nombras de lo que sucede en la cancha, por supuesto que es un componente de ese universo total, como es lo que sienten los aficionados, como son las manifestaciones en la calle de la gente en jolgorio o en pena, como son los asesinatos, como es la violencia, como es también el placer de la belleza estética, como es la FIFA, como es el negocio, todo eso forma parte del universo del fútbol. Es un universo absolutamente complejo, casi que es un universo completamente redondo, eso no es una fantasía, es un balón, es global, es decir, el fútbol, yo no pienso que la FIFA y todas esas instituciones que en ocasiones tienen unos comportamientos, pues digamos, muy censurables desde el punto de vista de la moral, pero no olvidemos que hay mucho dinero allí y entonces donde hay dinero es muy susceptible que haya ese tipo de corrupción, es cierto. yo no creo que la FIFA no esté, digamos, formando parte del universo del fútbol, por el contrario, es uno de los elementos piramidales de todo ese edificio, lo que no hay que olvidar es cuando los hinchas se reclaman, digamos, del juego, que es otra cosa distinta al deporte institucional, olvidar que detrás hay todo un aparataje económico que sostiene todo esto y que son esos aparatos económicos como el Adidas, como el Nike, como las bebidas refrescantes, como quien hace las camisetas, pero también como la señora o el señor que vende los sándwiches alrededor del estadio, toda una economía en torno de ese universo, eso forma parte de ahí, pero que son esos grandes poderes los que finalmente, pues, empujan más toda esa animación y todo ese fanatismo por el fútbol. Sí, iba a decir algo al respecto y sobre todo desde el punto de vista de la cultura y es que a mí sí me parece que ciertos intereses que se mueven en la organización del fútbol vienen incidiendo de manera importante casi diría yo en la concepción del juego al punto de que se está haciendo del fútbol una práctica más bien aburrida, es decir, muy en función del resultado. Yo creo que la experiencia más reciente está en la Copa América, es decir, ha sido un torneo supremamente tedioso donde han sobresalido más los equipos extremadamente conservadores, los equipos que no arriesgan, algo que es tan importante en el juego y están, o han sobresalido a su vez los arqueros, es decir, los delanteros más bien pocón. No es casual que es uno de los que va a jugar la final nunca perdió ni ganó, pasó empatadito. Exacto, si bien podemos reconocer que cada sector, por así decirlo, cada actor que participa del fenómeno futbolístico hace su propio uso del mismo, sí me atrevo a señalar de que hay una tendencia orientada a, como diría César Luis Menotti en una entrevista que le hicieron hace poco en el periódico El País de España, él dijo textualmente el fútbol se lo están quitando a la gente, sobre todo refiriéndose a la manera como se está concibiendo el juego, es decir, al resultado. Para allá iba Gonzalo con esa búsqueda de la diferenciación entre lo lúdico y lo competitivo, entre el juego de la pelota de la calle, ese que se ve aquí en esta foto o el que se ve en esta otra, donde la alegría de jugar, la pasión, la fiesta, la falta de cálculo, es la búsqueda de la puntería, la espontaneidad, donde el árbitro no existe porque todos son árbitros, donde todo el mundo alega un gol y es la recocha y enseguida todos quedan contentos. Completamente distinto eso como fútbol a un partido donde es todo un enfrentamiento, donde están los grandes capitales invertidos, donde están los grandes compromisos y donde es capaz de matar gente como de valor futbolístico como los que han matado. Entonces uno dice esas dos son versiones completamente distintas, una cosa es lo deportivo, lúdico y otra cosa es la industria cultural donde se juegan capitales. Para fundamentar esto de Gonzalo, mira, lee esta cita aquí por favor Gonzalo, Eduardo, en 1979, aquí a partir como de 1979. El fútbol se mete cada vez más en la vida del profesionalismo, estos cambios fueron constatados ya en 1979 por el jugador alemán Uli Hennes con estas palabras, el fútbol se mete cada vez más en la vida del profesionalismo, en esta las relaciones humanas juegan un rol cada vez menos importante, mientras que el dinero y el afán de lucro cumplen un papel que no cesa de crecer. 1979. 1979. de 32 años. Y eso ha seguido como en un crescendo crescendo hasta ahorita que es comunal. Hasta ahora que lo automaticen ya. Eso es una bella paradoja porque más entra el dinero, es decir, más riqueza hay en el fútbol, más pobreza de juego. Sí. Una bella paradoja. Y entonces el fenómeno es cuál? Porque si entre más pobre deportivamente, entre más pobre de alegría porque cada vez cobija más masas pegadas de los equipos, las pantallas, ahora Colombia se va a paralizar. Su majestad del cliente, Eduardo, su majestad del cliente. Es el marketing. Es el marketing y es también el fenómeno de las identidades. O sea, con todo y ese fenómeno que estamos identificando, de todas maneras el fenómeno del marketing, sí, por un lado, pero también el fenómeno de las identidades. Es decir, los pueblos, cada uno de ellos de acuerdo con sus percepciones y demás, sigue teniendo su afición, es decir, lo sigue viviendo a su manera en medio de ciertas circunstancias, pero los alemanes siguen el fútbol, siguen su selección, siguen sus equipos, los argentinos, etcétera. Entre otras cosas, a ese respecto yo agregaría otro elemento también y es como hoy en día, esto relacionado con el tema de las identidades, son más importantes hoy en día los clubes, los clubes de fútbol que las selecciones. Esto, teniendo en cuenta que una selección, por lo menos partimos del presupuesto, es la expresión de la identidad de un pueblo, es decir, es como otro elemento de arraigo, pero resulta que los clubes tal como están conformados hoy en día, tipo Real Madrid, o... Sí, primero que todo el patrocinio, segundo la composición, los comunitarios en el caso europeo, los extracomunitarios, etcétera, entonces, ellos son los que están imponiendo las reglas de juego a las selecciones y estamos viendo como una selección de fútbol para participar en un torneo dispone de muy poco tiempo para la preparación. Bueno, yo les voy a proponer a usted lo siguiente, vamos a hacer unos mensajes y enseguida venimos a hablar acerca de esos aspectos que hemos detectado en el libro de la profesora, se habla de aspectos duros y aspectos blandos en relación con la práctica futbolística y retomamos la discusión acerca de lo industrial o lo no industrial. Nos vemos enseguida. Saber para decidir y argumentar para saber. Es lo que estamos haciendo en la fuerza de los argumentos hoy con el fútbol a propósito del campeonato que se nos vino encima. Bueno, decimos que en el fútbol hay aspectos duros y hay aspectos blandos, una parte violenta, criminal, de negocio, etcétera, y otra parte que es muy divertida, otra parte que es simbólica, cultural, pues hombre, hablemos de los aspectos duros. Usted hizo una tesis, Juan Camilo, sobre lo que llaman las barras bravas y el fenómeno en Medellín. ¿Hasta dónde va ese fenómeno de las que llaman barras bravas y una cantidad de análisis a partir de clichés y cosas tradicionales que en su tesis de sociología en la Universidad de Antioquia logró probar otras dimensiones? Bueno, por ejemplo, lo primero, no son barras bravas. No son bravas las barras bravas. Ni siquiera en los estudios argentinos donde de verdad existen las barras bravas como fenómeno observable, se digan a llamar las barras bravas. las consideran hinchadas. ¿Hinchadas bravas? No, ¿O nada de bravas? Nada de bravas. Hinchadas. En el análisis que yo hago, me logro, digamos, comprobar de manera más o menos certera, pues, con datos de la experiencia cotidiana vivenciales, digamos, de recolección de información. Datos, por ejemplo, como el siguiente. En Medellín, Antioquia, anualmente, durante los últimos 20, 30 años, se han matado en promedio 2.000 personas por año en varios sucesivos conflictos asociados al negocio del narcotráfico. Relacionados, muertes violentas relacionadas con el fenómeno de las barras populares, solo ha habido seis. En 14 años de existencia de los del sur y 13 de existencia de la resistencia norte. ¿Que se le puedan comprobar que fueron homicidios a partir de enfrentamientos entre esos grupos? Seis asociados a violencia con el fútbol. Dos de los cuales fueron en el año 2002 asesinados en circunstancias diferentes. Uno dentro de las... cerca del estado de Atalas de Girardot por la Policía Nacional. El otro asesinado dentro de una estación del metro, creo que fue Floresta si no me equivoco, asesinado por la Policía Nacional, por un agente de la Policía Nacional. En el año, no se recuerdo exactamente, 2005, 2006, por esa época, un grupo de 10 personas de la resistencia norte, la barra de Medellín, asesina a un integrante de los del sur en el barrio Belén. En ese momento se encuentran detenidos en la... en Bellavista, pagándose un condena. Disculpa, una pregunta. Es decir, es que violencia no quiere decir homicidios, forzosamente, ¿cierto? Llamar las barras bravas no quiere decir que sean barras asesinas. Creo que hay que establecer, pues digamos, como un matiz en el grado de violencia, ¿cierto? Pero destruir, por ejemplo, el metro, destruir los estadios, insultar a los otros, no sé. O montar el equipamiento urbano alrededor del estadio cuando van a jugar un enfrentamiento y entonces todos los alrededores se llenan de armas, de droga, etcétera, escondida, para que la policía no los coja a la entrada o a la salida, pero lo recuperan y hacen el motín. Y la provocación, la provocación también. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Entonces, digamos, bajemos del asunto de homicidio. Por ejemplo, desde el año 2002, a ver, lo que pasa es que para poder analizar el fenómeno hay que decir que ha sido un proceso. Correcto. ¿Sí? Tuvo un inicio, tuvo un presente. En ese transcurso de tiempo ha sucedido varios, digamos, episodios con diferentes lógicas a partir, por ejemplo, me dicen la gente de los del sur, nosotros, nosotros, cuando creamos la barra en el año 98, teníamos una intencionalidad vandálica, propiciábamos el vandalismo, era nuestra diversión, parte del asunto lúdico, parte del paseo, era ir a robar, era ir a quebrar vidrios, era ir a ver un hincha de otro equipo y pegarle, y darle la camiseta, ¿sí? De 98 a 2001, 2002, esto es el periodo vandálico, que se da tanto en Medellín como en toda la ciudad del país. Hay dos sucesos. Primero, en el caso particular de la ciudad de Medellín, primero, cambio de alcaldía, Fajardo, llega a la alcaldía con una propuesta política diferente, ¿sí? Las barras, particularmente los del sur, entran en un diálogo con la alcaldía, con otras propuestas, más sociales, como por ejemplo, con la pelota en la cabeza, que van seis versiones, o sea, seis años, es anual, llevan seis años haciendo esto. Y hay un fenómeno, digamos, nacional, nacional, que es el asesinato de dos dirigentes de la barra Disturbio Rojo Bogotá. son asesinados luego de un partido en la ciudad de Medellín, entre América y Nacional, están en la vía Medellín-Bogotá, están en Doradal, se encuentra el Disturbio Rojo Bogotá con la barra Los del Sur de Bogotá, hay un enfrentamiento entre las dos barras, el paramilitarismo sale al enfrentamiento, detiene a dos dirigentes de la barra Disturbio Rojo y los asesina, con tibio de fusil en la cabeza en la vía, y allí quedan. Ese hecho parte en dos, el pasado y el presente. ¿Por qué? Porque me dicen los mismos los del Sur, me dicen, en ese día a la semana nos reunimos y decimos, listo. Es un hecho bastante grave el que asesinen a fusil a esos dirigentes del Disturbio Rojo y eso genera un cambio en la mentalidad, en la propuesta. Entonces, la propuesta no es ir a buscar el Disturbio, sino responder a la agresión, lo que genera una reducción fuerte. A partir de 2002, 2003, una reducción fuerte en la intensidad y en la cantidad de actos vandálicos. Enfrentamientos en la calle, en la carretera, hay todavía, se presentan, pero se han reducido drásticamente. Lo otro, mi consideración es que las barras populares son violentas, muy violentas simbólicamente. ¿Es violencia simbólica? Fuerte, fuerte violencia simbólicamente. Por ejemplo, uno aquí logra ver, para mí esa es violencia simbólica. ¿Las valladas a las paredes? No. ¿O cuál? No. Esa es violencia simbólica. Hacia las cámaras para que la alcancen a ver. Una salida. Final, nacional, nacional, equidad. ¿Sí? No solamente es el carácter festivo asociado a esto. ¿Sí? O sea, son rollos de papel, papel picado, extintores, sino que hay una intencionalidad de intimidar al rival, que se sienta intimidado. No solamente por la presencia de la gente de los 50.000 de ese día, sino por el mismo espectáculo montado alrededor. Pero tú no creerías que es que ya el adversario está intimidado por el hecho de haber perdido. Pues es decir, sería simplemente como una exageración de algo que es contundente. Es decir, ya perdieron, entonces... Eso es antes del partido. Antes del partido. Se hace para crear condiciones. Entonces no es para celebrar, sino para... Se genera un rendimiento de... No solamente de soledad, porque en ese caso era la equidad, no tenía nadie acompañándolo. Pero eso hace pensar a una historia que yo leí sobre las guerras, pues digamos, como primitivas, donde el pintarse la cara, por ejemplo, y el ponerse pues como hojarasca y pelucas y cosas pues de piel, de animal, y más el grito, era la finalidad de mostrarse pues digamos superior y amedrentar pues como psicológicamente. Entonces estaría como en el rango pues de una suerte de comportamiento. O sea, la bravura no es en violencia física inmediata, sino en violencia simbólica. No, yo no diría que ni violencia simbólica. O sea, la definición barra brava, o sea, de bravura, en el contexto argentino es específicamente dirigida al contacto con el cuerpo, al enfrentamiento corporal. A la pelea. Sí. O sea, el concepto aguante que es del que derivan los argentinos es el estudio de la hinchada en el caso argentino es el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Es la pelea. Tanto al interior, el término. El término, el término, a mí me parece que es muy arbitrario por así decirlo. El término brava es decir, se presta para muchas interpretaciones. Yo en mi percepción, por ejemplo, yo considero que toda barra debe ser brava. ¿Brava en qué sentido? En el sentido en que se manifieste, en el sentido en que se movilice. Enérgica. enérgica, que siempre durante un partido esté ahí presente, se esté moviendo, esté lanzando sus consignas, etcétera, etcétera, con sus atuendos, con sus colores, etcétera. Yo en ese sentido defino la barra como brava. Pero entonces, Gonzalo, ahí sería un fenómeno particular, podríamos decir, que siguiendo la tesis del antropólogo, el padre Martínez, que decía, de la barra a la banda, cuando ya las cosas no son de barra y de afinidad simbólica, sino más allá una asociación para aplicar fuerza a los demás, eso ya es una banda. Entonces, ahí no hay barras bravas, sino bandas con violencia simbólica. No, porque no considero que todo, que el fenómeno de las barras, en particular de la ciudad de Medellín, estén reunidas, organizadas, con el particular o principal fin de ejercer violencia física con sobre el rival. No considero que sea ese el principal motivo. Es como con el fútbol, el universo. Entonces, el fútbol no se creó para que la FIFA existiera y para que Blatter se robara la FIFA y lo convirtiera en una mafia internacional. La FIFA se creó para otra cosa, el grupo para otra cosa. Entonces, el fenómeno de las barras, creo yo, según mi análisis, que existe es para el aliento. Para el aliento, para alentar, para cantar, para brincar. Lo que equivale al club de fans de los cantantes. Pero yo controviento esa hipótesis. ¿Sabes por qué? Porque es que el mismo juego es un juego de enfrentamiento, claro, ¿cierto? Son dos tropas, digámoslo así. Incluso las palabras con las cuales se designa los jugadores son muy belicistas. La manera como se denomina el campo también, ¿cierto? El hecho, hay una cosa que a mí me sorprende mucho, compañeros, en este juego, es que el árbitro, por ejemplo, tenga una autoridad tan absolutamente incontestable que a mí me parece que es absurdo que haya una autoridad que no pueda ser, digamos, impugnada. y aún, me parece que moralmente es muy grave que eso exista, que aún si el árbitro se equivoca, nunca se echa atrás de su decisión. Eso a mí me parece de una tiranía y de un totalitarismo que no tendría nada que emular con cualquier régimen, pues digamos, excesivo. Ya murió lo lúdico, cuando están en una competencia ya no hay diversión, ahí lo que hay es un compromiso de ganar o perder. Ahí está lo lúdico, porque es que lo lúdico también es agonístico, ¿cierto? Yo no creo que lo lúdico sea simplemente pues nos queremos y nos amamos, no. Pero hay derecho a debatir las reglas de juego, eso es la gracia de la lúdica. Pero lo lúdico, es decir, lo lúdico implica, digamos, también una suerte de predominio. Yo sí creo que los humanos tenemos una tendencia, pues digamos, a demostrar y afirmarnos, digamos, a través de cierta... Diferencias, claro. Cierta diferencia y cierta superioridad y ciertos talentos, etcétera, etcétera. Eso a mí no me ofusca y me parece lo más humano antropológicamente hablando. Lo que a mí me parece que además pues con esa rigidez con la cual y esa teatralidad con la cual se desempeña, eso es fantástico. Pero es que no, aunque se le muestre, señor, que usted se equivocó una y mil veces, mire que se equivocó, él nunca echará para atrás. Ridículo, francamente ridículo. Pero él sí puede echar para atrás, él sí puede echar para atrás decisiones. Claro, claro. Tiene los dos jueces de línea. Él puede... Permanentemente. 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 Claro, claro. Es decir, el juez central en un momento determinado pues solo por poner el ejemplo puede dar por válido un gol, pero inmediatamente el juez de línea le hace ver que se equivocó. Perdón. Y él rectifica. Pero tiene la potestad de rectificar. Ahí se ha variado. ¿Tiene la potestad de rectificar o no? Exacto. Usted puede ir diciendo no, yo no le hago caso. Él es el central, él es el central. Él asume y no hay responsabilidad porque él es el juez central. Pero lo que quiero decir a propósito de la observación de Beatriz es que la decisión ahí no es solo de un individuo. Ah, sí, sí. Son cuatro. Porque fuera de los tres que están en la cancha está el cuarto árbitro que está está fuera. y está pendiente de situaciones. Pero el árbitro central toma finalmente la decisión y él la asume. Pero ante muchos, digamosle décadas, casi más de un siglo, el árbitro fue la potestad única. La FIFA hace diez años, quince años, le dio la potestad al juez de línea. Sí, de controvertida. No solamente de controvertida al juez principal, sino de, por ejemplo, llamar y decirle, venga, el señor de allí le puso una patada aquel. Antes no podía el juez de línea hacer eso. O sea, pasamos de una versión de un arbitraje individual a uno colectivo. Pero finalmente quien toma la decisión es el árbitro central y eso ya no se echa para atrás aunque se muestre que se equivocó. Pero está el fenómeno contrario a Beatriz, decisionada posteriori. Decisionada posteriori. Es decir, ocurren unos hechos, el árbitro por X o Y razón no se da cuenta y le hacen ver que, por ejemplo, un jugador le pegó una patada a otro inmediatamente, aunque ya el hecho pasó, el árbitro reacciona y hace justicia. Ya, claro, hace justicia y la tarjeta roja para afuera. Claro, pero como todo dictador tiene bueno el informante. Exacto. Como todo dictador tiene bueno el informante. No, pero lo que quiero decir es que hay una autoridad colectiva. Hay una autoridad colectiva. Pero yo quiero volver a lo de las barras. Está bien, el asunto agonístico y etcétera. Pero si las barras dejan de alentar al equipo, o sea, una cosa es insultar al otro. Pero si las barras, digamos, pongamos un ejemplo exagerado. La barra nacional se dedica exclusivamente todo el partido a insultar a la hinchada rival o al equipo rival. ¿Sí? Eso dentro de la lógica de la barra, de las barras, no solamente como barras, sino como campo, como lógica perteneciente ahí. Si la barra deja alentar a su propio equipo, ¿el equipo se siente solo? No, no, Las demás barras lo sancionan también. O sea, no es una sanción porque es simbólica, usted está ahí para alentar al suyo. Insúlteme, eso es parte, digamos, de todo. Hace parte de insultar al otro. Pero si usted no alienta a su propio equipo, si usted no canta, si usted no brinca, no solamente la sanción interna, sino la sanción de las demás barras, que es lo curioso. ¿Y cómo se manifiesta esa sanción? ¿Le dicen gallinas? ¿Se agacharon, se acabaron? Estamos en el siglo XXI, entonces las barras hacen parte de este siglo. Entonces, hay, por ejemplo, artículos de la revista Contratexto de Lima, del año, creo que 99, 2000, donde se dedican al barra brava o al tifosi cibernético, al ciberhincha, al cibertifosi, donde... ¿El mensaje electrónico? No se alcanza a imaginar la cantidad de foros, enormes cantidades de foros, donde hay miles de hinchas de todas las barras peleándose entre sí. Entonces, eso se hace notar, se hace notar, ¿sí? O sea, las barras no tienen medios de comunicación masivo, como puede decir la televisión, no tienen la radio, para insultar al otro por el radio o por la televisión, pero tienen el internet, por ejemplo. Pero lo que es muy interesante en todo esto que señala Juan Camilo, Eduardo, es que a partir de la universalización, digamos, de la comunicación, se han puesto de moda, digamos, como insultos, ¿cierto? Eso de gallinas, por ejemplo, aunque tiene un origen, pues, digamos, en Argentina, parece, yo vi aquí letreros donde los del sur les dicen gallinas a los del DIN y viceversa. Entonces, es como muy curioso porque es como el mismo rótulo, pero depende, pues, lo puede utilizar el equipo adversario como el otro, ¿no? Es que el fenómeno mismo de la barra popular es importado mediáticamente. Exactamente. ¿Qué es lo que yo peleo? Usted las puede ver igual. Hay banderitas, hay trapos, hay gorros, hay bombos, redoblantes, los cantos, muchas veces son los mismos cantos. Los mismos, el que se toman y se toman. Pero son dos cosas diferentes. Bueno, y las relaciones de colaboración o de agresión entre las barras y las porristas, porque las porristas se han mantenido como en otra cosa más decorativa, más estética, menos ruidosa, menos ofensiva, sino más bien en esos cantos que parecen como más infantiles. Es que las porristas no forman parte del universo del juego de fútbol, sino hasta muy recientemente, ¿cierto? Y se hizo, yo creo, eso es como un fenómeno de hace por ahí 15 o 20 años, no más, ¿cierto? Antiguamente era la reina la que lanzaba, digamos, la que hacía el saque de honor, ¿cierto? Pero esta cosa, pues digamos, de institucionalización de las chicas, como las mujeres que acompañan a los ganadores en la copa, pues con flores y todo, es una cosa, yo creo que es un ritual más como de los medios y más de una universalización de todo ese componente, pues digamos, como de belleza, que tú mismo dices, más estético, de la feminidad, pues digamos, haciendo ahí como un papel, un papel, pero un papel pues, donde incluso se parece que las mujeres están participando muy activamente en el mundo del fútbol porque pueden hacer estas cuestiones, ¿cierto? Pero son más de, por lo general, las porristas son más de los equipos, es decir, son como la expresión institucional del equipo. Sí, pero porque no hay hombres porristas, eso sí, si hay hombres porristas, no es posible que ningún hombre ponga minivalda y salga, porque es que... No, porque se supone que la actitud narcisista, la actitud narcisista, digámoslo así, la actitud narcisista en el sentido yo soy un bello objeto, mírenme, es más, digamos, históricamente propio de las mujeres que de los hombres, justamente porque es que los hombres se afirman a través de potencias corporales como el dominio sobre su propio cuerpo, mientras que las mujeres se afirman es mostrando el cuerpo, es decir, aquí está mi cuerpo, mírenlo, ¿cierto? Pero los hombres se afirman, los deportes por eso no han sido, digamos, tradicionalmente femeninos, porque hay una afirmación de yo como sujeto sobre mi propio cuerpo. Pero ya cambió, ya cambió porque ahora fíjense que los deportes artistas, los futbolistas, la mayoría salen primero como unos modelos con todo su peinado fríamente calculado, todo está fríamente desorganizado, claramente, para la publicidad, con su gran marca y sus músculos que se noten porque... Eso es un fenómeno, digamos, de la posmodernidad, pero es la posmodernidad que ha permitido que esos dos polos que estaban tan extrapolados antes, lo femenino y lo masculino, se estén mezclando muy armónicamente y a veces muy bulliciosamente como en el caso de Beckham. Beckham es la excelencia de modelo porque es un hombre bello, digamos, desde el punto de vista estético y se presta, él es el marido de una mujer que sabe del negocio de exhibir el cuerpo. Entonces Beckham es portador de perfumes, de accesorios masculinos, es decir, es el maniquí, no, pero él es las dos cosas y eso es lo que lo hace, digamos, espectacular. Como allí le están haciendo señales de que se me acabó ese tiempo, vamos a unos mensajes y volvemos. En la fuerza de los argumentos estamos hablando acerca de la de las características culturales del fútbol. Ya hablamos de la relación entre lo competitivo y lo divertido, entre lo que llaman agonística, pues, o búsqueda de derrota del otro y lo lúdico o de diversión. También hablamos de esos aspectos duros de los que se hace mención, pues, bueno, la profesora Beatriz escribió un texto y dice que hay unas partes blandas del fútbol de las que queremos tener más noticias. ¿Cuáles son las dulzuras del fútbol, Beatriz? Las dulzuras del fútbol, Eduardo, reposan en la belleza del gesto, la belleza del juego. Yo sostengo en mi libro que a veces se puede aguantar, digamos, la monotonía de un partido que en ocasiones puede ser muy tedioso para ver simplemente la bella jugada que puede durar 50 segundos o un minuto. El escorpión. El escorpión, por ejemplo. Por ejemplo, eso es una bella jugada, pero hay otras muchas que no son tan célebres pero que sí tienen esa, digamos, esteticidad o esa capacidad de crear, de movernos estéticamente, ¿cierto? Y al movernos estéticamente quiere decir que nos mueven las estesías, es decir, como nuestras capacidades de conmovernos, ¿cierto? Esas son las partes, digamos, blandas del juego, diría yo, que además permiten esas acoladas y esos abrazos colectivos, esas pirámides humanas de hombres que se montan unos sobre otros y es el único escenario donde se permite, por ejemplo, esta expresión masculina de la espontaneidad, de la afección, de la satisfacción por la bella jugada que hiciste. Entonces, es como un premio, como hiciste algo tan bello, nos queremos abrazarte y reconocernos humanamente en tu acto y no solamente quienes están participando, digamos, en la cancha, también quienes estamos afuera viendo, tú dices, pues, ¿qué es esta reconciliación con la humanidad que es capaz de hacer semejantes proezas corporales y semejantes gestos de belleza con el juego y con un balón estelar con un elemento tan terrestre como es el pie? Bueno, pero han dicho que otra de las bellezas del fútbol es que la gente, los intérpretes, muchos han dicho que es más bien eso es como un juego erótico, y que el gol es un orgasmo, yo creo que eso es como un psicoanálisis aplicado a la ligera, pero yo no sé ustedes que saben de eso que es. Es Galeano quien hizo célebre esa frase, aunque seguramente existía muy en el cómodo, pero Galeano, pues, que es un autor tan serio, Eduardo Galeano, que nosotros reconocimos, pues, cuando éramos jóvenes como un autor político y económico muy crítico, es capaz de decir que el gol es el orgasmo del fútbol. Cuando yo escuché esa afirmación, yo me sorprendí muchísimo porque inicialmente yo tenía la hipótesis de que el juego, todavía la sostengo, es particularmente masculino, el juego de fútbol en particular, tiene una connotación muy masculina, es un juego concebido por los hombres a la medida de su propio físico y de su propia psiquis, y cuando yo encuentro que entre los hombres mismos podían hablar de orgasmo, yo dije, esto es una clave, digamos, muy interesante para comprender qué es lo que apasiona finalmente en el juego, porque la pregunta que yo me hago es precisamente qué es lo que tiene el fútbol que lo hace susceptible de ser comparado a cosas tan grandiosas como el amor, como la amistad, como la mamá, como el orgasmo, como la existencia, como el más allá, como Dios, es decir, cosas tan densas en el horizonte humano comparables a un juego es un misterio, ¿cierto? Y es el misterio que yo intento develar aquí y son esos componentes blandos que nos permiten, digamos, encontrar nuestro humanidad y reconocernos todos como hijos de la tierra y de la sangre cuando hay estos maravillosos partidos y estas maravillosas jugadas. Pero eso no es como una exageración decir que el fútbol es una expresión libidinosa en vez de decir que es erótico así en general como con la vida. Pues yo diría porque es que lo que pasa es que el trabajo con el cuerpo despierta, digamos, también el trabajo con el inconsciente, ¿cierto? Nosotros no somos solamente seres físicos, somos seres físicos, mentales también al mismo tiempo y yo he nombrado mucho desde que el libro se publicó una frase que me encanta de Michel Serres que es un filósofo francés y Michel Serres dice el alma es el lugar donde el cuerpo se decide porque es que donde está el alma se hace la bella jugada, ¿cierto? por eso muy a menudo como el alma es tan volátil y en ocasiones no nos asiste un buen jugador puede hacer una mala jugada, ¿cierto? y un mal jugador hacer una bella porque es que es esa conjunción de cuerpo y alma donde se produce pues digamos todo ese trabajo de la psiquis, del inconsciente y de las bellas imágenes de la materia. Bueno, ¿es el fútbol si es tan ensoñador? ¿Dualmente? Pero para poderlo expresar primero que todo y para poderlo afirmar discursivamente hay que sentirlo, hay que vivirlo. Es decir, es muy difícil que un financista, un hombre que vivía toda obra en función del dinero, etcétera, pueda expresar eso aún teniendo la capacidad racional para manifestarlo. En cambio, un hombre de un barrio, de un sector popular que encuentra en el fútbol una razón de ser, una razón de vivir, se identifica con esa afirmación. A mí me ha llamado la atención otro aspecto, las lealtades, porque por ejemplo hay equipos que nunca ganan y tienen todas esas hinchadas tan grandes y lo siguen y toda la vida y eso tienen fotos en la casa y colores de la puerta y se cambian el nombre de los seguidores y todo, ¿qué pasa con eso? Yo creo que hay ahí una cuestión a mi juicio pues es mi explicación y es que el fútbol precisamente parece mucho a la vida y el deporte, no solamente el fútbol, el deporte en general se parece a la vida y en el deporte entonces uno está expuesto por así decirlo a perder, a ganar, el fútbol tiene a diferenciar de otros deporte. pero no siempre a perder, pero no siempre a perder. No, mire el Medellín, mire el Medellín. Usted no está hablando de él. No, pero yo lo hablo porque yo soy hincha de él, ¿cierto? El Medellín siempre se le asocia con la figura de la derrota, no obstante que ella tiene cinco títulos y que en los últimos, en los últimos siete, ocho años y nueve ha obtenido tres. Ya va mejorando. tres estrellas, ¿cierto? Aún así se le asocia con la derrota, pero hay una frase de la que yo me acuerdo siempre de Adolfo Bío y Cazares y es que dice que el temperamento del ser humano se forja fundamentalmente cuando uno es hincha de un equipo perdedor. Oiga, eso está interesante porque eso parece que inspiró mucho a nuestro... La mentalidad cristiana y la madre. Eso, eso, el dolor es el que me derrime, me redime. La mentalidad cristiana y la madre. Yo pienso lo siguiente, el equipo de fútbol es un objeto, digamosle objeto, el hincha es un sujeto, la percepción que tiene el hincha sobre su equipo, la composición de esa percepción es muy variable. Tiene muchos ingredientes. Por ejemplo, un hincha del Medellín, muy hincha del Medellín, muy fiel, con el afiche en la casa, 50 años sin ganar nada, no importa. Que se cambia el nombre, le pone el nombre al médico. Le pone el nombre, le llama al perro medalli, se cambia el nombre a sí mismo. Ese hincha particular puede ver a ese equipo diferente a como lo ve otro hincha del Medellín. Claro, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, la pregunta es por qué. Por ejemplo, que todas las condiciones psicológicas no. No, pero psicológicas no. Por ejemplo, recuerdo yo que en mi trabajo por ahí en particular sobre la hincha del Medellín recordaba una frase, se pone una cita de Bordieu, me decía, los discursos a favor del pueblo, en el caso del Medellín, están asociados a agentes de los campos en categorías, en posiciones subordinadas. Entonces, si el equipo está subordinado en el campo particular, sea equipo de fútbol, sea, él hablaba en el caso particular de los escritores, de los literatos, si una porción, una particular sexo de clase, de fracción de clase de una sociedad se siente identificada con esa posición subordinada del equipo, se afilia. Entonces, no es, o sea, desaparece el interés. No es porque el ganeo pierda. No es porque el ganeo pierda. Desaparece el interés. Hay unas afinidades diferentes al fútbol. Pero yo diría una cosa que puede redondear la discusión y es que si puede ser cierto o digamos teóricamente que un financiista o una persona que tenga la boca llena de muchas otras cosas fuera de fútbol o fuera de gol, como poéticamente lo decía Juan Manuel Roca, esa persona puede en algún momento también de su precariedad y de su y de su vacío estar lleno por una jugada hermosa, ¿cierto? Me hago entender es que el vacío nosotros somos seres en permanente precariedad, ¿cierto? Los humanos porque nuestra imaginación es mucho mayor que la realidad que podemos, digamos, realizar. Entonces, para llenar ese vacío, por eso yo pensaría que el fútbol tiene esa universalidad y esa particularidad. Para llenar ese vacío utilizamos muchas cosas, ¿cierto? Mucha gente utiliza el fútbol para llenar ese vacío, ¿cierto? Que sea una persona rica o pobre no importa, ¿cierto? No es el hecho sociológico solamente el que estaría, digamos, ahí primando, sino el hecho antropológico que todos en cuanto manos podemos, a través de la belleza corporal y de la proeza, digamos, de lo bello juego, llenar muchas de nuestras precariedades y muchos de nuestros vacíos. Hay unas cosas muy particulares, este fútbol de industria cultural es muy especial porque no le permite a la gente interpretar por su propia iniciativa, sino que le tiene todo un conglomerado de comentaristas, de explicadores. Pero eso no es cierto, Eduardo, eso no es cierto porque queda de todas maneras una especie de espacio, ¿cierto? Para la maniobra, digamos, individual. Yo estoy de acuerdo, ya lo hemos señalado, lo señaló Juan Camilo, lo señaló Gonzalo. El fútbol tiene, digamos, dos componentes como cualquier otra actividad humana, pero este más particularmente, que son el capital cultural que nos pertenece a todos en cuanto a humanos, ¿cierto? Es decir, las imágenes grandes del inconsciente, el erotismo, la pregunta por la muerte, la pregunta por el vacío, la pregunta por el amor, por la existencia, por la solidaridad. Todos los humanos, independientemente de que haya un comercio que nos está llenando de contenidos esos, tenemos como una parte de nuestro ser interno por la experiencia personal, por la experiencia de barrio, por muchas razones, que lo llenamos a nuestra propia semántica. Por eso es que le decía al principio que el exceso de fútbol es perjudicial para la salud, porque es que ocurre igual, cuando la gente se mantiene solo escuchando la narración primero, luego los debates, enseguida los comentarios, tercero, cuarto y quinto, y no tienen tiempo para pensar, va quedando acribillado, va quedando acribillado, van encerrando su propia decisión, y es como que no, es un ser pensante que hay que llenar la cabeza de otras cosas. Uno diría que fue enajenado, entonces esa es la parte que dice uno que es un poco dolorosa de toda esa ensoñación que el fútbol trae. Pero yo creo que cada persona tiene ese derecho también a escoger, sí, igual que un alcohólico, igual que un alcohólico, igual que un adicto a la droga, pues lo quiero decir en el sentido más constructivo, más analítico, o sea, son opciones, ¿cierto? Entonces, el que no es seguidor del fútbol, entonces va a ver esa actitud como perniciosa, ¿cierto? Pero resulta que ese individuo ahí con esa práctica diaria de escuchar el partido, de escuchar los comentarios, de ver la repetición de los goles en televisión y demás, él se está, digámoslo así, como reconfortando con la vida. Como para desestresarse, como dicen hoy. Sí. Hay una suerte, es decir, cada quien busca su verdad, ¿cierto? Pero yo sí creo que la sociedad debe ofrecernos un menú más amplio de verdades para llenar nuestro vacío, ¿cierto? Yo estoy enteramente de acuerdo que ese monopolio, digamos, del negocio sobre el fútbol nos ha metido el fútbol en una sobredosis. Podrían meternos, pues también, digamos, a arte, poesía, otras cosas que no estén forzosamente ligadas al fútbol, que estén ligadas al horizonte humano más variable, ¿cierto? Bueno, y si aprovechamos este último minuto para que cada uno de ustedes dé por lo menos alguna idea acerca de lo que sería bueno asumir como ciudadanos en los estadios ahora que viene este mundial, cada uno de ustedes ¿qué diría? ¿Qué le recomendaría a los asistentes al estadio? Pues a ver, yo creo, Eduardo, que es muy difícil como dar recetas, digamos, para una persona que históricamente ha estado acostumbrada a ciertos hábitos de comportamiento en el estadio, ¿cierto? Porque nosotros, digamos, este debería ser el deber, la imagen, no. El fútbol arrasa emociones y nos arropa, digamos, en un torbellino de emociones. Que ensayemos a ser más o menos controlados podría ser, digamos, como el ideal, pero hay personas que por la experiencia misma nunca han sido controladas, entonces, pues uno no va a poderles pedir en este momento. Hay que pedirle mesura. Pero sí, la mesura sí es recomendable en casi todas las ocasiones. Procedencia. Gonzalo, adelante. Pues yo me referiría a un aspecto aparentemente muy específico, pero a mi juicio también muy importante y es en nuestro medio regional y concretamente en el estadio Atanasio Girardot, lo que yo destacaría es aprovechar el mundial para, digamos, superar un problema que tenemos en materia de violencia en el estadio que son las vallas. O sea, ahora va a haber muchos espacios del estadio que van a estar sin vallas. Entonces yo creo que pedagógicamente puede ser la oportunidad de que de aquí en adelante el estadio no necesite de esas vallas. Juan Camilo, usted... El papel de la policía en los estadios no se ha evaluado lo suficiente, no ha sido el mejor. Entonces, depender, hacer depender la seguridad de los que han sido caracterizados y los que han objetivamente generado violencia en los estadios que la policía es... utópico. Hay que estudiar más a fondo a ver si esa tesis se mantiene o habrá que revaluarla. A ustedes muchas gracias. Sin duda. Claro, claro. Muchas gracias a ustedes por estar en este programa. La fuerza de los argumentos les da la otra visión de aquello que ocurre con el fútbol y hasta la próxima ocasión cuando tendremos otro tema de actualidad. Muchas gracias. 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 Gracias.